Vamos pues Duermo y sueño contigo Siento que te respiro Se marca la sonrisa Soy un niño perdido Perdido entre tus manos Y en todos tus sonidos El viento es el testigo De todo lo que digo Ay que será de mi cuando en la realidad Me abraces y me abraces de verdad Que tus manos recorran Muestra bien mi cintura Y mis amarrillas de felicidad De felicidad Enamorada de ti No lo puedo evitar Cuando escucho tu voz Se escribió una canción Enamorada de ti De lo que puede ser Mis sueños son presentes Cuando toco tus pies Enamorada de ti Si un trato no me tocas Solo quisiera darte Un beso en esa boca Enamorada de ti Ay de tu suavidad De todas tus palabras Me te empiezas a soñar Enamorada de ti De cada pensamiento Pero en la interrogante Pero en la interrogante Nada por qué se asoma La que me encanta Lo que será de mi Cuando en la realidad Me abraces y me abraces de verdad Y cuando la frosa Y cuando la frosa que sale de tu boca Me grites que quiero Qué felicidad Qué felicidad Enamorada de ti No lo puedo evitar Cuando escucho tu voz Se escribe una canción Enamorada de ti De lo que puede ser Mis sueños son presentes Cuando toco tu piel Enamorada de ti Si te toco me tocas Solo quisiera darte Un beso en esa boca Enamorada de ti Ay de tu suavidad De todas tus palabras Cuando empiezas a soñar Enamorada de ti Ay hombre Toca los manos De Cartagena para el mundo Y es que estoy enamorada de ti Ay de Ay qué será de mí Cuando en la realidad Me abraces y me abraces de verdad Y cuando la frosa que sale de tu boca Me grites que quiero Qué felicidad Qué felicidad Enamorada de ti No lo puedo evitar Cuando escucho tu voz Se escribe una canción Enamorada de ti De lo que puede ser Mis sueños son presentes Cuando toco tu piel Enamorada de ti Si te toco me tocas Solo quisiera darte Un beso en esa boca Enamorada de ti Ay de tu suavidad De todas tus palabras Cuando empiezas a hablar Enamorada de ti Enamorada Eso es mi canción para ustedes Enamorada